¿Cómo sé que Dios está conmigo? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Qué gusto compartir este tiempo contigo. Dios nos dio a su Hijo Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Y es que podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Tú y yo necesitamos visitar nuestro corazón. Recibir a Cristo es asegurarnos que Dios está con nosotros. En Romanos 10, versículo 9, está el camino a seguir y la decisión a tomar para una relación con Dios. Vamos a leer el versículo y conocer lo que Dios nos dice. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Qué importante tomar esta decisión para tu vida. Porque la palabra de Dios habla de que la condición del corazón es crítica en el caminar con Dios. Vamos a Jeremías 29, del versículo 13 al 14. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Qué importante escuchar esto. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Todos necesitamos entender cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Debemos saber que necesitas renovarlo. Vamos a la palabra nuevamente en Proverbios 26, versículo 23. Hoy Dios te está invitando a que los recibas para asegurarte de que Dios está contigo, conmigo, a través de Jesucristo. Dándonos el camino para mantenernos en constante comunicación, en oración con el Padre. Dios te ama y acá en OVM compartimos ese amor contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento. Donde hay mucho más de nuestra programación. Haz de clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico Déjanos saber de adónde nos ves y de adónde nos escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Qué importante decisión es la que hoy Dios te brinda a través de la palabra y a través de esta servidora. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo segmento con un nuevo mensaje para ti de Un Momento de Motivación. Bye, bye.